Hoy vamos a recorrer la Argentina en busca de paisajes y autos. En esta recorrida llegamos a Comodoro Rivadavia. Está ubicada al centro sur de la región patagónica, la cual ocupa la mitad del sur del país, limitando al norte con Río Negro, al este con el mar argentino, al sur con Santa Cruz y al oeste con Chile, cuyo límite está determinado por la divisoria de agua de la cordillera de los Andes. Mis inicios en el ambiente fierrero fue de muy pequeño, porque a mi padre le gustaban mucho los autos, así que uno adopta enseguida el gusto del padre. Y bueno, a los 18 años tuve la suerte de que en Rementería, Alfonso Rementería, una persona que tenía un taller acá en Comodoro, me facilitaron auto de carrera, corrí tres carreras, se terminó en mis recursos, así que me quedé sin correr. Y después, a los 20 años, una firma de acá, una rectificadora, me ofreció un auto para correr y arranqué en una categoría que es de acá, un Zonal Hot Rod, una categoría que tiene muchísimos años en la Patagonia. Son autos que eran del paralelo, autos modelos 57, 58. Y corrí en esa categoría 7 u 8 años, salí campeón, salí subcampeón también en otra fecha. Y bueno, y ya ahí arranqué con los fierros, después en otras categorías de acá de Comodoro, salí campeón del TC Comodorense, después salí campeón en el TC Patagónico, y tuve una incursión en el TC Pista, División Top Race, en el año 2004, donde corrí contra Jalaf y Hernández, que en aquella época eran los que estaban peleando, vendría a ser lo que es el TC Pista de Mouras, y gané siete carreras en ese año, salí tercero en el campeonato, y bueno, después tuve la suerte de pasar al Turismo Carretera, donde corrí cuatro carreras. Bueno, en un momento, cuando corrí en el Jorrodo, gané muchos trofeos, también ahí teníamos la suerte, en algunos momentos nos daban trofeos por la serie ganada, así que bueno, recontábamos muchos trofeos, pero bueno, de cualquier manera, en mi trayectoria tengo alrededor de 80, 90 carreras ganadas, así que bueno, desde ya hay muchos trofeos de primeros puestos, en mi carrera deportiva me fue muy bien, tuve mucho éxito y la verdad que me siento muy orgulloso de eso. Corrí en el TC Pista, corrí en el Turismo Carretera cuatro carreras, en las cuales no me fue bien, no tenía el equipo, por ahí mi falta de experiencia también, y bueno, creí que tenía que dar un paso al costado, creo que como piloto llegué a correr a nivel nacional con una edad ya muy avanzada, entonces me di el gusto de subirme a un Turismo Carretera, así que bueno, después seguí corriendo acá en los zonales, y bueno, y después, por el destino de la vida me quedé como presidente del Automoto Club de Comodoro Riodavia. Presidente del Automoto, en el 2001 yo era primer vocal, y tuvimos la desgracia de perder al presidente, el vicepresidente había renunciado, así que bueno, quedé yo como presidente, estuve un año y después me fui electo presidente, y a partir de ahí estuve 10 años de presidente del club, cuando yo asumí como presidente, hacía 25 años que no venía una categoría de nivel nacional a Comodoro, se trabajó en el circuito, se reafaltó, y bueno, empezamos a traer los eventos nacionales. De no haber tenido categorías nacionales, se trajeron todas las categorías en mi mandato, trajimos el Top Race, el Turismo Carretera, el Turismo Nacional, el TC 2000, pasaron todas las categorías, el TC vino en varias oportunidades, así que bueno, en un trabajo de ir avanzando, ir mejorando, yo agradezco a todas las categorías de nivel nacional, porque son las que te enseñan a cómo hacer un circuito y cómo ir refaccionándolo, yo creo que desde el momento que yo agarré el circuito a lo que tenemos hoy en el General San Martín, el cambio ha sido tremendo, en un momento la gente de la CTC nos había dicho que el circuito no servía más, y bueno, trabajamos muchísimo, mejoramos mucho las vías de escape, en lugares donde era muy crítico, y bueno, y logramos de que vuelva a ser habilitado, y bueno, hoy por hoy está en condiciones de traer cualquier categoría a nivel nacional. Bueno, por supuesto que uno, yo siempre digo, uno dentro de un club es un eslabón de una larga cadena de gente que de una u otra manera ha hecho lo mejor o lo que ha podido, yo fui un eslabón más de esa cadena, mi etapa creo que en el club está cumplida, fueron 10 años de muchos logros y mucho trabajo, y bueno, había que encontrar a una persona que tuviera la continuidad, le propuse a Pablo Pires, piloto que ha corrido a nivel nacional también y que conoce mucho, que también es conocedor de todo esto, un empresario de Comodoro, así que bueno, le dejé el club en las manos, quedó con mucha gente de la que me acompañaba a mí, casi el 70% de la comisión es la misma que me acompañó a mí, así que creo que está bien acompañado, él es un hombre muy capaz, que sé que va a llevar el club adelante y que es lo que uno quiere, o sea, uno cuando estuvo tanto tiempo y le dedicó tanto tiempo a un club, lo que quiere es que siga adelante, así que le deseo lo mejor y ojalá que sigan los éxitos y por supuesto estoy al lado de ellos para cualquier cosa. Comodoro, Patagonia, lugar difícil, difícil porque tenemos un clima que no es muy benévolo con nosotros, pero de cualquier manera se hace un esfuerzo muy grande para tener los eventos, que nos sigan viendo, sabemos que de a poco vamos a ir mejorando y cada vez vamos a tener un autógrafo mejor, así que a todos los fierreros que sigan viendo las carreras de Comodoro y ojalá que nos sigan apoyando y acompañando, que vengan a ver las carreras de Comodoro que son espectáculos muy buenos. Continuamos con el garage. Comodoro Comodoro Ver más, SRL Jorge Verdó 451 Comodoro Rivadavia Chubut 0297 448 0420 0297 156-252-454 everde.vermas.com.ar www.vermas.com.ar Instituto de Microcirugía Ocular de la Patagonia IMOP Golfo Nuevo 2495 Comodoro Rivadavia Chubut 0297-444-2649 www.imop.com.ar Les cuento que mi pasión por las motos arrancó de muy niño no tuve la suerte de tener de niño moto pero bueno siempre fue algo que me gustó, que me apasionó desde el tamaño de los motores, el ruido hasta que en su propio momento pude comprarme mi propia moto y arrancar lo que tenemos acá es una Kawasaki, una Z1000 una hermosa moto de 4 cilindros con 140 caballos que realmente lo que me da es adrenalina esa adrenalina que a muchos que tienen pasión por las motos les encanta y es ese no sé por qué que nos gusta a todos Las experiencias son siempre salir, pasear con amigos, recorrer algunas rutas de acá siempre por lindas rutas, lindos paisajes llegar a destinos, comer y volver a casa siempre tranquilos y sanos Esta moto la elegí por el sencillo hecho del motor, del ruido que tiene esta moto y de lo que entrega es una muy linda moto, una linda moto para la ciudad a pesar de que también me gustan las motos de pista esta es una moto más cómoda para poder doblar, para manejarse y me brinda prácticamente lo mismo que las otras bueno como tener pensado para hacer siempre tenemos un montón hay un montón de cosas, un montón de opciones ahora lo que tenemos cercano para cuando mejore el clima es viajar al norte, más o menos para septiembre o noviembre poder llegar hasta Salta y de allá poder regresar y en algún momento tratar de llegar a Perú que ya no se sería con esta pero si, es una de las ideas, viajar al norte yo arranque de grande con las motos porque no tuve nunca la posibilidad de que mis viejos me la compraran porque no querían por seguridad entonces la primera moto que me compre fue una FZ una Yamaha 160 a escondidas de mi mamá y mi viejo nunca nadie supo y aparecí el 25 me la regalé para una navidad con la moto mi mamá del balcón de casa me agarra y me dijo ¿qué hace con esa moto? no, me la acabo de comprar o sea que como arrancar, arranqué de grande con una moto chica siempre con una moto chica para poder después aprender y poder controlar otras motos de mayor cilindrada como esta que hay que tenerle mucho respeto es algo inexplicable, es un no sé qué realmente es mucha potencia entre arriba y vos estás arriba de esa moto mucha aceleración y una libertad hay muchos grupos de motos yo pertenezco a un grupo grande y muy bueno de motos esto es lo que te da la moto te da una amistad uno busca la moto y después en el mundo de la moto te das cuenta que hay mucha amistad y sí, acá hay muchos grupos de motociclos de motoqueros con los cuales nos juntamos los fines de semana a tomar un café y viajamos 30, 40, 50 kilómetros tomamos un café, nos pegamos la vuelta compartimos mucho, sí, hay muchos grupos tenemos planeado para marzo del año que viene para 2018 viajar hasta Nepal y parte de la India hacer un recorrido, ya por supuesto no con nuestras motos sino alquilando motos al destino y bueno, estamos muy ilusionados con esto que es absolutamente diferente lo primero que les recomiendo es que haga bien una curva de aprendizaje que no arranque nunca con una moto de alta cilindrada aunque tengamos mucha ansiedad por detener la moto y a veces hay gente que la tiene y la puede comprar rápido que arranquen por una moto pequeña que manejen por lo menos un buen tiempo que se sientan seguros arriba de eso y después salten a una mayor cilindrada y bueno, después siempre usar la indumentaria correcta tienen que pensar que cada minuto que nosotros salimos tenemos que estar acompañados de buena ropa y precavidos no, bueno, siempre agradecimiento a la familia porque si no fuera por la familia de uno por mis viejos, que hoy papá no está no fuera por ellos yo no tendría lo que tengo así que siempre agradecerle a ellos todo lo que tengo es gracias a ellos y continuamos con el Garactivis muchas gracias por todo nosotros con la regional Chubut Santa Cruz de Camot estamos ya desde el año 2009 trabajando en todo lo que es la fiscalización del motociclismo deportivo tratando de acercar a la zona todas las garantías en lo jurídico y en lo deportivo para que las carreras se desarrollen dentro de las normas que corresponden acá en la zona de Patagonia nosotros tenemos el placer todavía de tener las cinco disciplinas activas estamos trabajando con lo que es el motocross el enduro, el rally cross country, el cuatriciclo y la velocidad en pista sería la quinta disciplina que también tenemos para desarrollar los parques de pilotos siempre van variando pero bueno, logramos a pesar de la situación económica que a veces complica un poco un deporte que es tan caro seguirla sosteniendo y teniendo los participantes a plena actividad Camot nos nombra a nosotros como delegados representativos y nos delega el Poder Deportivo Nacional en la zona de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego en el año 2009 a partir de ahí se comienza todo el trabajo en la actividad de normalizar la situación que venía siendo desfavorable sobre todo para los pilotos que no tenían un marco acorde al deporte que practicaban y hoy por hoy está totalmente normalizada la situación y con todos los deportistas ya licenciados y adheridos al sistema nacional que los ampara nosotros hoy todavía estamos desarrollando el 50% del año calendario a partir del próximo fin de semana se reanuda el motocross en Perito Moreno que es una localidad del norte de Santa Cruz nos están quedando 4 fechas del motocross 3 fechas todavía del campeonato de motociclismo de velocidad una de las cuales será en Comodoro otra en Viedma y otra en la ciudad de Trelew el rally cross country tiene 3 fechas para disputar todavía de acá hasta diciembre y el enduro 4 fechas son las 5 disciplinas que hoy nuclean la actividad completa del motociclismo deportivo en la región bueno nosotros personalmente tengo el placer ya hace 4 años de ser comisario técnico y comisario deportivo a nivel FIM la Federación Internacional de Motociclismo lo cual me ha permitido estar en todos los MotoGP que se han llevado a cabo en Termas de Río Hondo como parte integrante del equipo argentino del comisariato técnico también todas las 3 ediciones que se van a desarrollar del MX en el campeonato del mundo en Villa Langostura, provincia de Río Negro también hemos tenido el placer de ser convocados para hacer la conducción en la parte técnica y bueno eso nos permite estar hoy rozándonos permanentemente con los mejores del mundo aprender de lo que cada estructura trae a participar en los campeonatos no solamente desde la parte deportiva sino también desde la parte dirigencial así que bueno eso es lo que nos ha tocado poder disfrutar y bueno tratar de desarrollar de esa manera nuestra actividad y adaptarla a la zona que nos toca dirigir cuando comenzamos en el 2009 a trabajar en esta actividad en serio nos encontramos con la poca llegada a los medios nacionales la poca repercusión un deporte que cuesta mucho difundir porque a veces las distancias entre una competencia y otra son a nivel geográfico bastante importantes y los medios no se trasladan para poder cubrirlos entonces surgió la idea de ir de a poco generando nuestro propio circuito de publicidad de las carreras armamos en primera instancia lo que es hoy la revista Motomix que ya tiene 3 años es una revista que comenzó cubriendo exclusivamente los campeonatos regionales de motociclismo hoy ya cubren el campeonato argentino de velocidad el campeonato argentino de motocross los campeonatos bonaerenses y cordobeses de ambas disciplinas también y hace 3 años 4 años que estamos acreditados oficialmente como prensa escrita en la República Argentina en el MotoGP en Termas de Río Hondo y 2 años en el campeonato del mundo de motocross a partir de eso bueno, también encontramos un segmento radial armamos un programa propio que sale todos los martes a través de FM Records y bueno, de esa manera tratamos de darle la cobertura que los pilotos y el deporte mismo necesitan bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente por acercarse el Garage TV es un canal que siempre tiene las puertas abiertas para el motociclismo deportivo de hecho que hay programas en el canal que a través del campeonato argentino difunden todas las imágenes nosotros acá en un lugar tan extremo de la Patagonia acá en el sur del continente es muy difícil que ustedes lleguen por eso se lo agradecemos que en esta oportunidad nos hayan visitado y déjame agradecer a todos los pilotos principalmente que son los verdaderos protagonistas de esta historia y a todos los municipios y todas las autoridades que siempre están constantemente apoyándonos para que el deporte del motociclismo siga activo y bueno, muchas gracias a vos particularmente te mandamos un saludo a toda la gente del Garage gracias por estar y gracias por habernos entrevistado Motomix 0297-154-047-445 www.motomix.com.ar jorgebucemo.com.ar ETAB Del Progreso 7345 Parque Industrial Comodoro Rivadavia Chubut 0297-156-245-039 0297-406-2463 o 406-6736 www.transportesetap.com.ar Sergio Larrey arroba transportesetap.com.ar Mis primeras armas en el automovilismo fueron en un karting con aquellos motores RF y bueno, hicimos dos o tres años en karting y bueno, después ya pasamos a un 128 en la categoría 1100 que en aquel entonces era una categoría provincial que no había ningún referente de Comodoro en esa categoría bueno, fuimos los primeros en subirnos en el 1100 representando a Comodoro Muchísimos años estuve en el 1100 me costó muchísimo campeonar estuve muchos años atrás del campeonato gracias a Dios después con la silla y vuelta y los cambios de preparador y de chasis y de motorista y todo lo que el automovilismo requiere para lograr un campeonato finalmente fuimos campeones yo fui el primer campeón provincial de Comodoro Rivadavia del turismo 1100 después repetí varias veces tengo cinco títulos en el 1100 y la verdad que ahí a partir de ahí empecé a disfrutar más allá de que siempre lo disfruté pero empecé a disfrutar del automovilismo de otra manera ya con un equipo de gente y vas haciendo amigos muchos amigos a lo largo de las carreras y ya hoy es un deporte que lo practicamos yo digo entre amigos bueno después de lograr varios campeonatos con el 1100 uno siempre aspira incursionar muy poco a nivel nacional también con no mucha suerte porque estamos muy lejos y arrancamos muy grande entonces es muy difícil hoy hoy y hace años competir con la juventud y desde la distancia y siempre tratando de hacerlo con recursos propios entonces se hace muy difícil competir a nivel nacional como a nivel nacional no pudimos encargar nada dijimos bueno vamos a tratar de subir de categoría incursionamos un poquitito algunas carreras en el TC patagónico que es una categoría provincial también con un poco más de potencia pero bueno después por unas cuestiones económicas y de facilidad para lograr la preparación nos decidimos por el TC austral el TC comodorense que era en algún momento y la marca bueno elegimos el Ford porque esto son cosas que nosotros los viejos tenemos en el corazón algunos son de Chevrolet otros de Torino y otros de Ford por esas cuestiones de la vida uno se hace hincha de Ford y elegimos un Falcon así que a partir de ahí con este mismo auto arrancamos hace muchos años a incursionar en la categoría y llevamos muchos años corriendo y participando la verdad que desde haber ganado con un Ford que era en algunos momentos a ver la sida y vuelta de los reglamentos a veces estaban para Chevrolet a veces para Ford fuimos ganamos algunas carreras logramos varios podios lo que no campeonamos todavía la verdad que llevo más de creo que son 10 o 11 años y no he logrado campeonar por razones del automovilismo y del zonal nos está faltando la suerte del campeón pero bueno hemos disfrutado muchísimo y seguimos disfrutando del automovilismo y hoy por hoy te diría que disfruto más el automovilismo que la meta de campeonar o sea yo disfruto carrera por carrera y el desafío de terminarlas y siempre me gustó correr y más allá de correr mostrar cosas en el autódromo en el circuito aquellas maniobras aquellas récord algún récord de vuelta me gusta la caballerosidad me gusta correr limpio y bueno pregonamos con eso y la verdad que creo que tengo ese reconocimiento Enrique es un gran referente del automoto más allá de que el automoto tiene una gran historia y una gran trayectoria Enrique en los últimos años ha sido quien quien le ha puesto una impronta y un cambio radical a lo que es la obra del automoto cuando pudo traer nuevamente el TC fue él quien gestó hizo todas las obras necesarias para traer el TC después de varios años que no venía y bueno a partir de ahí comenzó una linda trayectoria del automoto y hoy tenemos un muy lindo autódromo con obras importantes y la verdad que son obras que quedan para que los disfrutemos después nosotros los zonales y existe siempre la posibilidad de que nos visite año a año alguna categoría nacional están todos invitados a conocer Comodoro en las carreras nacionales o también se pueden arriesgar a venir a ver un lindo espectáculo de los zonales nosotros juntamos muchos autos en los zonales tenemos por por suerte cinco categorías en la provincia y cada vez que hacemos hay un evento de automovilismo son cinco categorías las que participan siempre superamos los 100 autos 120 autos entre todas las categorías y la verdad que se hace un fin de semana muy lindo de mucho espectáculo y muchas categorías y desde muy chico tenía la intención de hacer un de cumplir un sueño que era llegar a Alaska con algo que haga ruido de joven quería subirme un auto ponerlo a fondo acá y ver a ver si en diez días lo podía hacer o en nueve o en doce salir y llegar como un desafío después la vida te va transitando o vas transitando la vida y te van aparecen la familia aparecen los hijos y esas cosas van quedando relegadas y de alguna manera el sueño siempre está y la verdad que no le encontraba la vuelta como realizarlo y charlando con unos amigos y esto de hoy de los medios de comunicación que son tan tan fáciles de comunicarse con el mundo descubrí que por allá había alguien que lo había hecho en etapas o sea ponen un auto en la ruta y de a quince a veinte días lo van empujando como se dice y te venís retomás la actividad normal y a los dos o tres meses lo volvés a tomar así que decidí hacerlo de esa manera y a partir de que decidí cómo hacerlo empecé a buscar el auto con qué hacerlo porque tampoco tiene gracia hacerlo en un cero kilómetro a doscientos kilómetros por hora por más que uno visite los lugares que elija visitar así que como me siento identificado con la marca decidí hacerlo con un Falcon y salí a buscar un Falcon de lo más viejito que consiga y conseguí un Falcon 65 Futura y lo restauramos todos acá en el taller incluso le metí algo de mano yo así que tiene otro sabor y ya está listo tengo un lindo auto con un muy buen proyecto de que el 20 de octubre estamos arrancando desde Ushuaia camino a Alaska y hasta donde lleguemos en quince días bueno estamos viendo un auto que lo reconstruimos todos en nuestros talleres acá con el equipo de mecánicos y de chicos que colaboran con la empresa y que colaboran con el auto de carrera y la verdad que entusiasmó el proyecto y este era un auto que estaba en muy buenas condiciones pero tenía sus detalles de la antigüedad algunos guardabarros medio podriditos y todo bueno lo pelamos todo le sacamos todo y el objetivo era lograr un auto totalmente original este auto está con el motor cuatro bancadas original la caja de tercera con la primera sin sincronizar con sus llantas originales con sus tazas originales lo único que no tiene original que está adaptado para el viaje son las butacas y le pusimos un equipo de aire acondicionado lo único que no tiene original pero si tenemos las butacas originales tapizadas del mismo color y del mismo tono por si en algún momento se llega a exponer el auto en algún lado la idea es este auto sacrificarlo en este desafío no es un auto que está hecho para exposición ni nada pero bueno Falcon y Ford a lo largo del mundo tiene su trayectoria y tiene su club de fan y vamos a ir haciendo disfrutando de esto que es la marca del óvalo ya nos pasó que hicimos alguna prueba en mayo fuimos a a Punta Arena para probarlo para ver si estaba a punto el auto la verdad que funcionó bárbaro y la verdad que es hermoso viajar porque lugar que llegas lugar donde se junta gente el que no tuvo un Falcon el papá tuvo uno el que no aprendió a manejar en un Falcon chocó con uno el otro te cuenta de que el abuelo tenía uno o fue su primer cero kilómetro o el sueño que nunca pudo la verdad que tiene una historia bárbara y a lo largo de la ruta uno lo va lo va percibiendo y lo va disfrutando bueno en primer lugar agradecerles a ustedes de venirse hasta tan al sur a buscar historias espero que que la historia nuestra sea una semillita un granito de arena en las tantas que ustedes tendrán y nada agradecerle al automovilismo al deporte este que practicamos desde hace tantos años la satisfacción es esta de que te tengan en cuenta de mostrar lo poco que uno ha hecho porque la verdad que a lo largo de la trayectoria que tiene Argentina en el automovilismo uno no es nada pero para uno es todo entonces también lo muestra con esta pasión que tenemos por los fierros y la verdad que nada agradecerle a todo a Comodoro en sí que sé que te han abierto las puertas y espero que que podamos mostrar lo que queremos mostrar bueno y continuamos con más Garage TV esto fue Autos y Lugares nos reencontramos la próxima semana ¡Gracias!